La marca de los tres diamantes ofrece por primera vez en nuestro país una verdadera camioneta multipropósito. Se trata de un modelo que tiene la capacidad de albergar cómodamente a siete pasajeros adultos. Este MPB que llega en dos versiones fue diseñado con base en la filosofía de eficiencia y funcionalidad. Mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer la nueva Mitsubishi Expander Cross. Así como lo afirman los propios diseñadores de la marca Mitsubishi, la filosofía con la que fue creada la nueva SUV familiar Expander fue diseñar una camioneta multipropósito sustentada en dos pilares fundamentales, el espacio y la eficiencia. De hecho la habitabilidad interior es uno de sus puntos fuertes y por eso se habla con propiedad de una verdadera siete puestos que ofrece una tercera fila en donde se pueden albergar adultos o personas de una buena contextura, algo que no sucede con otras ofertas con tercera fila de asientos. Así la Expander Cross que es producida en la planta que Mitsubishi tiene en Indonesia, la segunda más grande que tiene la marca japonesa en el mundo, fue pensada inicialmente para mercados como el de Tailandia, Vietnam y Japón, con algunas características similares que le vienen muy bien a Colombia. El diseño exterior de la Expander se enmarca además en lo que ellos llaman la filosofía Dynamic Shield, que se resalta por esta X en cromo, además de una forma más aerodinómica que se une con estas luces en LED, los faros de profundidad principales que son estos, además de las exploradoras que están en la parte de abajo. Este modelo se ofrece en nuestro país en dos versiones como les conté en un principio, Expander y Expander Cross. Esta última con un look mucho más aventurero, la cual trae barras de techo, molduras laterales, pasos de rueda más anchos y rines de 17 pulgadas que la hacen ver más robusta y que permiten tener una altura con respecto al piso de 22,5 centímetros. Para la versión Expander, la cual monta unos rines de 16 pulgadas, la altura mínima es de 20 centímetros. Al interior, la Mitsubishi Expander Cross se destaca por su equipamiento y porque cuenta con 16 espacios para guardar objetos en diferentes lugares, de muy fácil acceso, que realmente la convierte en un vehículo pues muy práctico. Asimismo, este modelo se destaca también por el sistema de audio MMC con conectividad Apple CarPlay y Android Auto en una pantalla táctil de 7 pulgadas, lo mismo que el sistema de acceso y encendido sin llave y la pantalla de instrumentos de 4 pulgadas con aviso animado de bienvenida al conductor. Función eco, monitoreo y valoración en tiempo real, el volante forrado en cuero y con textura negro piano, lo mismo que ajuste en profundidad y en altura. Además, cuenta con botones de conectividad y control de crucero, entre otros elementos de confort. Y lo más interesante en este auto es que tiene la capacidad de llevar a 7 pasajeros adultos. En la segunda fila, el piso es casi plano, así que 3 personas van muy cómodas. Y en la tercera fila de asientos, pues miren, aquí realmente 2 personas adultas de mi estatura, pues también van muy bien. Y en cuanto a seguridad activa, el Mitsubishi Expander incorpora sistema de frenos antibloqueo ABS con distribución electrónica de las fuerzas de frenado EVD, además de la asistencia de frenado de emergencia. Adicionalmente, cuenta con el sistema de control de estabilidad, sistema de activación de señales de frenado de emergencia y asistente de arranque en pendientes. La Expander Cross también equipa luces direccionales con función de cambio de carril y frenos de disco ventilados en el eje delantero. Pasando a hablar del motor, la Expander monta un propulsor que está basado más en la eficiencia que el poderío, es decir, un motor de aspiración natural de 1.5 litros, el cual desarrolla 105 caballos de potencia a 6.000 revoluciones por minuto y 141 Nm de torque a 4.000 revoluciones por minuto. Este motor cuenta con el sistema MIVEC, el cual reduce el consumo de combustible y emite bajas emisiones y va acoplado a una transmisión automática de 4 marchas con tracción delantera 4x2. Y para que se hagan una idea del tamaño de la Expander Cross, es un vehículo multipropósito, como les mencioné anteriormente, que mide 4,47 metros de largo, 1,75 metros de lancho, 1,73 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,77 metros. Y su peso vacío es de tan solo 1.235 kilos. En resumen, el nuevo Expander se trata de un verdadero homenaje al espacio familiar, un modelo que sobresale por su funcionalidad. Una opción muy interesante para los que buscan un vehículo con dimensiones compactas, pero con la capacidad de llevar cómodamente a siete pasajeros adultos.